Mes seis, en el tiempo del Eterno, mes nueve, día catorce, del dos mil veinticuatro, así dice el Eterno Dios, doce y treinta y uno, p.m. El sistema adventista del séptimo día corporativo está caído sin retroceso. Muchos han hecho ministerios, y muchos más ven y preguntan, ¿cuál de estos será el real ante mí? Más yo no hago ministerios como estos. Yo hago un movimiento, y de éste abro el camino para albergar a todos los que desean allegarse a mí. Este es indetenible, pues no es impulsado por mano humana, y no nació en mente humana. Muchos piensan y anhelan administrar, aún hoy, lo inadministrable. Y éstos, los que le sigan, caerán en la misma trampa de la ya caída. Yo estoy con aquellos que me buscan en espíritu y en verdad. No me valgo de grandes para abrirme paso, para dejar saber que soy el camino, la verdad y la vida. Yo me abro paso en el silencio, en la sencillez, a través de lo despreciado y lo no común. Por esto muchos las desdeñan. Así siempre ha sido y siempre será. Más mis ovejas son entendidas y reconocen mi voz, y ven el mundo como un campamento, el cual pronto se moverán de él. Y lo que existe en el mundo, lo bueno y aceptable ante mí de él, como una herramienta para vivir mientras me esperan, y en su caminar ser mano ayudadora para otros en relación salvífica. A éstos nada les comprará su proceder, porque conocen el camino, y no se dan el permiso de perderlo por cosa alguna de supuesto gran valor en el mundo. Éstos tienen grabado en su mente y corazón que no hay nada con más valor y de gran beneficio al mortal que vivir en el mundo pasajero conmigo y continuar por la eternidad tras mis pisadas. A éstos yo les exalto, y les doy al cien por uno, y mis palabras y bendiciones en ellos y a través de ellos será indetenible, pues mi palabra viva en ellos nunca volverá vacía. A éstos yo les daré la corona de la vida y la vida eterna, mas aquellos que luchan por estorbar los caminos de éstos, yo alzaré mi mano, y éstos caerán, como las hojas secas que luego de estar en el suelo viene el viento y arremete contra ellos, y no se sabe luego dónde caerán y pasarán al olvido. Cuidaos, pues, de aquellos que proclaman la metamorfosis, de aquella caída, aquellos que aún más desean imitar sus pasos, pues éstos estarán fuera de las puertas de mi amada ciudad, y arderán como ardió Sodoma y Gomorra, Adme y Cebuín, y ninguno de ellos será más recordado, porque cosecharon la obra de sus propias manos, y desteñaron las aguas mansas de Silué. Palabras fieles y verdaderas que dejo del Eterno para cada uno de vosotros, que el Señor nos bendiga.